Muy buenas gente, aquí seguimos con un poquito de, bueno, de Indiana pero sin John, sabes como te cuento, ¿no? El chistaco del día, vamos, ahí he grabado el primer capítulo por la mañana, tengo un huequito, voy a grabarlo por la tarde, así que vamos, perfecto Eso sí, tengo hambre, fatiga, sed, y más cosas creo que no puedo tener en la vida Vamos a ver si tenemos aquí, bueno, tengo bastante botín que he ido consiguiendo, he estado crafteando cosillas y demás Así que vamos a echarle un vistacillo, está avanzando un poco, en plan de conseguir alguna serie de cosas Otras, ¿no? Otras sí, otras por aquí y otras por allá y he estado aumentando alguna cosilla Así que cosas que deciros, vale, he puesto el de detectar enemigos, he puesto el de la habilidad del catalejo, ¿no? Que nos permite ver un poco, creo si no me equivoco, sí, he aumentado el peso a 20, con lo cual ya podemos llevar más cosillas Y creo que un poquito más he podido aumentar, pero bueno, ahí hemos ido avanzando, ¿vale? Así que tenemos que hacer una misión, de hecho creo que es de la primera que nos mandan, que es intimidar a Racing Racing, a ver, pues en for administer Vale, tenemos que venir aquí, ¿vale? Este es el punto de misión, en el cual aquí está la gente que nos ha encerrado, la gente que nos ha cautivado Bueno, aquí veis que ya tengo a mi gente armada para poder defenderse Tenemos bastantes caballitos, cosa que está bastante bien Y tengo a un brazen Voy a beber agua Ya nos queda solo un poquito de fatiga Bueno, el caso es que vamos a buscar a Jamelgo, vamos a comprobar que esté vacío Que llevamos nosotros sin inventario Nosotros sin inventario llevamos arco flechas Perfecto, y un poquito de todo, ¿vale? Porque aquí hago así y no puedo llevar nada más Vale, ok, ok, ok Vale, no, antes de nada ¿Llevas algo, caballo? Estás vacío, ¿no? 0 de 70, perfecto Vale, pues ahora si nos montamos Vamos a ponerle dirección hacia la misión Que es allí justo Vale, y nos vamos para allá Puedo poner 8 de 15 Vamos a poner a recolectar a esta gente cosas Vale, vamos a ponerles a recolectar cosas Mira, tú me vas a recolectar eso Enviar Otro me va a recolectar Sí, sí, porque necesitamos muchas cosas Mira, setas de estas Venga, ahora Enviar No sé dónde las vais a coger, pero Pero lo vais a hacer, ¿vale? Y quiero, así Vamos a reunir un montón de cosillas Que nos va a venir bien Eh... Tú setas de estas Venga, del tirón Y así mandamos Mandamos a todos a recolectar cosillas Y quieras que no Cuando vengamos tenemos un montón de historias Venga, cosas de estas Venga Y uno más Y dejo a tres en el campamento Por lo que pueda pasar Y... Y tres bolos de estas Venga, jala Ahí Todos a recoger cosas Y nosotros nos vamos a la guerra Sí, señor Vamos a la guerra, jamego No podemos fallar, ¿vale? En el momento en que fallamos El mapa este Ojo Quieto ahí Este mapa En el momento en que fallemos Se nos va a complicar Y se nos va a llenar De... Esta zona roja Como es su santuario, ¿no? Su zona Su historia Su territorio Pues se nos va a llenar Y he visto que necesitamos Mucha madera Y necesitamos Alguna cosa No sé si era madera y flags O madera y otra cosa Para hacer nuevos campamentos E ir expandiéndonos También quiero hacer eso Cuanto más nos expandamos Más territorios tengamos Pues más podemos Gestionar a gente y demás Vale Eh... 600 metros Estamos llegando Increíble Me encanta, ¿eh? Luego hacemos así ¡Guau! Y vamos como ocultos, ¿no? Y ven un caballo ahí Correteando solo Vale, estamos llegando Hay una casa Vamos a hacer una cosa Baja aquí, Jamelgo He bajado rodando y todo, ¿eh? Espectacular Vamos a pillar aquí El catalejo este Y vamos a ir viendo Catalejo Nuevo Nuevo, ¿vale? Cada vez que se me pone el circulito Es que hay alguien ahí, ¿vale? Importante A través de las ventanas A los edificios Nos pueden ver Con lo cual Hay que tener cuidadito ¿Vale? Hay gente, hay gente por ahí Perfecto Vale, Jamelgo Un poquito más cerca Vamos Si nos matan Eh... Aumentan Bastante Sus territorios Su gente Y su nivel Con lo cual Significa que contra menos Nos maten Mucho mejor Tenemos que interrogar A un tío No sabemos quién Corre, 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 corre Uf, chaval Por un pelo Por un pelo Vale Baja aquí, Jamelgo Vale Tienen que tener a alguien cerca Recuerdo que tenemos Lo de detectar Vale Vamos a ver si detectamos a alguien Vale Va avanzando Como la onda de sonido Por lo cual Vamos a ir escuchando Vale No aparenta haber nadie cerca O sea Desde aquí Ah, vale Hay un tío allí al fondo Ok, 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 ok Vale Por aquí por el agua No hay nadie Veo un tío allí Al fondo del todo Vale Concretamente Ahí donde estoy apuntando Hay un tío Vale Si yo me meto por aquí Le puedo pillar por la espalda Voy a marcarlo Pues alguno todavía dice Pues es que yo no lo he visto Tranquilos Pegamos la oreja al suelo ¿Y qué es lo que hacemos? Marcarles Si me llega al rango Que no lo sé Está yendo la onda Está yendo la onda No os preocupéis Está yendo la onda ¿Llegará o no llegará? ¿Llegará o no llegará la onda? ¿Llega o no llega? No llega Vale No pasa nada Ahí hay un tío Tranquilos Ya lo marca la zona blanca Os lo marca Con lo cual Vale Ahí en la entrada Uno Dos Tres He visto Cuatro Con otro fondo del todo Por las ramas del árbol lo tapan Cinco Con ese de allí Seis Con este de aquí Vale Estoy viendo seis tíos De momento vamos a cargarnos los vigías de lejos Uf Que de gente Que de gente Loco Que de gente Vale Con calma Con calma Por detrás Tengo que tener a otro tío allí Que es ese de ahí ¿No? Vale 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 Cuéntame lo que sepas Despacito y con calma ¿No? ¿Nada? Vale Si, si, si Toma Por un momento pensé que le iba a cortar el cuello Así, tal cual Vale Es que a ver Puedo coger el rifle Pero claro Tengo un problema Que pesa muchísimo Bueno Vamos a coger todo Vamos a intimidar Vamos a ganar experiencia Para poder seguir subiendo niveles Y Y a ver Se me hace un poco lento El El estar intimidando a todos ¿Vale? Es verdad que es con lo que más ganamos Y como veis Ha sido bastante rapidillo Pero es que ya voy sobrecargado Ese es el tema Y ahí tengo otro tío ¿Puedo llamar a Jamelgo? Vale Sigo con náuseas, eh No se me quita lo de las náuseas Aquí no No ¿Qué será para quitar las náuseas? Tengo que descubrirlo Seguramente algún tipo de planta Tengo que Tengo que averiguar a ver Los tipos de plantas Aquí así lo hace como más Más difícil, ¿no? Eso está bastante guay Mira, por ahí viene Jamelgo Gana un caballo solo Ellos que van a sospechar Veo un caballo solo Sin montura Alguno que se habrá caído Ja, ja, ja Y yo de momento aquí Guardo el sobrepeso Y sí ¿Me puedo esconder? Quito, quito Agáchate, agáchate ¿Estás agachado, no? Sí Vale, vale Espérate, Jamelgo Toma 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 por si quieres comer algo Y... Y de momento ya está Vale ¿Estamos agachados? Estamos agachados Estamos agachados Vale, vale, vale Voy a hacer una cosa Quieto Al suelo Vale Quiero... Quiero... Quiero beber A ver, ¿quieres beber agua? No Que bebas agua Vale, porque estoy teniendo sed ¿Sabes? Y así a ver si poco a poco Sigo con náuseas Bueno Espero que se pasen dentro de un mes ¿Sabes? Por lo menos Vale, sigo con náuseas Pero no pasa nada Vale, agacha Dos juntos Ok No tenemos setos altos Para escondernos Y decir De atraerle Y tal Pero me puedo liar A flechazos Que también te digo Por cierto Me pone que el objetivo Está a 400 metros ¿Dónde estoy? ¿Ya me estoy entreteniendo Con algo por el camino? Me entretengo muchísimas cosas Ah, este es un campamento Que hay por el camino Tengo que ir más lejos Pues espera Aquí luego vendremos No me ves No me ves No me ves Vale Es que este es un campamento Que hay por ahí, loco Que no Que no me ves Corre, corre, corre ¿Montamos? Venga, corre Ahora sí me ha visto Da igual Pero nos vamos ¡Nos vamos! Ahí te quedas, loco Ojo, ojo El caballo Que no, que quiere volver No, oja Me digo, no Tiempo donde tenemos que ir Que ya nos Nos hemos entretenido Mucho tiempo Menudo rocodrón Guaya aquí Ojo ¿Y este quién es? Hola Ni jao O solo Jao Lo que tú quieras ¿Mi qué? Sí, soy yo Tu campamento se unirá A nuestra lucha Instigator Le preguntamos, ¿no? No soy su líder Mike No soy su líder Vale A ver, un momento Me he encontrado Me he encontrado un indio Y me dice que Que no es su líder ¿Le instigamos? Vamos a probar Estamos para probar ¿No? Pues venga Mike Te instigo ¿No? Nada, ¿no? Vale Bueno, que Que no es el líder ¿Vale? Que no es el líder Que no le comamos la cabeza Que no le interesa Bueno, vale Pues En fin Seguimos hacia Hacia el horizonte Tenemos aquí búfalos Que nos podemos llevar carne También te digo Hola chaval Que de búfalos Loco Aquí nos podemos hacer Una estampida de carne Que No, carne la brasa Vale, vamos a ver Está justo bordeando Estas rocas Vale Hay que ir con cuidado Porque está bordeando Las rocas Nuestro objetivo Recordamos que tenemos Que interrogar A un tal Recín Vale, quieto, quieto Vale Para por aquí Vente a beber un poco de agua Que estamos Todavía estamos con las náuseas Hay que tomar nota No No comer carne cruda O plantas O lo que sea que hayamos comido Que nos hemos venido arriba Con todo eso Más Espera Más Es que me quiero guardar La cantimplora Por si acaso ¿Sabes? Vale, vale, vale Ah, bien Y ahora tenemos Otro tipo de síntomas Guay, ¿no? Me imagino que tendré Que pillar algún tipo Vale, ahora tenemos náuseas Y otra cosa Escucha, voy a empezar A vomitar en breve Pero que grande ¿Puedo Cholla? Cogemos cholla Y la cholla No será para esto ¿No? ¿No? ¿Y para esto? No, tampoco ¿Y si me tomo Uno de estos? Esto Sigue, ¿no? Dolor de estómago Y náuseas Perfecto O sea, eso es perfecto Y esto no quita nada Remove 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 Vamos a tomarnos esto Algo nos quitará No No nos quita ¿Para qué nos va a quitar algo? Bueno, alguna planta seguro que hace algo O sea, que en algún momento En algún lugar Pillaremos una planta Bueno, de momento Vamos a cerrar el campamento por detrás Buscamos a Refi Uf, que hay aquí un tío Vale, con calma Con calma Lo bueno que aquí hay mucho Mucho arbustillo Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a detectar A todos los enemigos que podamos Eso sí, hay mucha gente aquí, ¿eh? Esta gente ha quemado Recordemos Esta gente ha quemado Nuestro campamento, ¿eh? Mira, ya se van marcando Ya se van marcando Ya tenemos unos cuantos marcados Buenísima Esta gente Ha masacrado nuestro campamento Recordemos Como dejó al indio Ahí clavado con el hacha puesta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... A poner la llamada del lobo Sí, sí, sí ¿Quién es ahí? Pero vente para acá Y nosotros aquí, agazapados Atentos porque vemos poco, ¿eh? No Silencio, silencio Cuéntame lo que sepas Si no ha turdido quedas No tengo nada que decir, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale Toma ¡No! No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¡Madre mía! ¡Que voy con un tiraco! ¡No! No te puedo creer No te puedo creer No, no, no ¡Qué perros! ¡Qué perros, eh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo disparan, eh? Un momento, un momento, ¿eh? ¡Anda en el pechote! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Vale, rápido Eh... A cuatro Nausea, shock No tengo nada de... Escucha ¿Y esto qué es? ¿Esto no sirve para algo? Tirar Ah, pero esto es para hacer un vendaje No sirve como vendaje Ah, qué bonito Ah, qué bonito Ah, qué, qué, qué Que me desangro A ver Eh... Necesito a Jamelgo Jamelgo Necesito que me saques de aquí Uf, qué entrada más fallida, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Shock Estoy en shock No puedo llamarle Pues recuperate del shock, muchacho O sea, que tengo que tener A ver si se me ve Un tiraco en el pechote Pero grande, grande, ¿no? Vale, de momento No me han venido a buscar, ¿no? No, se han quedado en la línea del río No han cruzado Vale, estamos en shock No, no Voy a buscar alguna planta O algo que nos pueda curar Uh, ahí hay como un campamentillo indio, ¿no? A mí hay un cervito Necesito algo Una... ¿Me puedo levantarte? Gracias Venga, corre Necesito una planta Necesito algo que me pueda curar Ay, Dios mío Que la palpamos, niño Esto es un campamento indio Venga, aquí un remedio Un remedio hay aquí Coge todo Coge todo Algo que nos sirva Nada Mira Licor Ah, mira, para el shock Licor Acordaros Cuando estemos en shock Un lingotazo Vale Y para el estómago No tenemos nada todavía, ¿no? Vale, vale, vale Un lingotazo lo tenemos fijo Y esto es para poder ¿Y qué puedo crear con todo esto? Así en plan curación Comidas curativos Nada, nada, nada Voy a curar nada de esto, loco En plan todo A ver, arco, flechas, cebo, trampas Comida De esto nada Modo curación no tengo tampoco para nada ¿Esto qué es? Borro no infusión Nada Vamos, que estoy Que estoy puachísimo, ¿no? ¿Me están buscando a lo lejos y todo o qué? El caballo está demasiado lejos Escucha Estoy Estoy a punto de palmarla Ah, mira, 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 mira Vale, vale, vale Las cajitas esas me curan Son vendajes Buenísima esa Buenísima esa Uf, por un pelo, ¿eh? Uf Mira, para el estómago no Pero una venda he tenido De milagro que me he venido al puesto este Bueno, 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 bueno De milagro, niño Nos hemos salvado de milagro Vale Bien, bien, o sea Ya está O sea, yo Yo lo quería por las buenas No sé para dónde tiran la flecha Pero ¿dónde tiran la flecha, muchacho? Ahí lo ha dado Es que No sé muy bien Vale, ahora Es muy random como tirar las flechas Es en plan A ver, es realista, ¿vale? Porque Realmente Uy Unos huevos Toma Iba a tomar todo Pero es que, claro No voy a tener peso suficiente Si tomo esto Sobrecargado Vale, pues espera Eh ¿Cómo, cómo tiro? Descargar Tirar Vale, ya está Es que Tiro No, venga, si está bien Está bien Claro, es que me he tenido muchas cosas Tú verás Vale, de comida tengo algo Sin condiciones Licor para el shock Dice Menos 20 de salud Aumentado por 20 segundos O sea, que me he bajado la salud Si me tomo esto Que no veas Elemento de fabricación Aumentar la salud Resistencia Apiativo de estos Vale, imagino que poco a poco Mire cura Al suelo Que no sé dónde está Otro Vale, vale, vale Nos reponemos Nos reponemos y volvemos Vale No sé quién es recinto todavía Pero Pero va a pillar O sea, yo Que tiraco Banda en el pecho, ¿no? Lo que viene a ser En el pechote ¿Y qué es lo que me queda? Ah, lo del estómago Ahora Porque Porque he bebido agua del río Vale, vale, vale Vale Veo que se mueve Tranquilidad, tranquilidad Escucha Hemos pasado el sigilo Al A los vais a enterar Estoy aquí porque he venido Y porque he venido estoy aquí Vale ¿Cuántas flechas tengo? Siete flechas Me voy regenerando la vida poco a poco O sea, hay que tener cuidado con eso Con eso, ¿eh? Este creo que puede ser el objetivo Porque me lo marca ahí Creo que él puede ser nuestro objetivo Pero de momento Para que me... Ah, que está ahí Estoy haciendo un poco de ruido Quietecito Este tipo me dijo quién es Racing Vale Pues todo Lo llevamos Vale, lo dejamos aquí Uf, menos mal Vale, este me ha dicho quién es Racing Con lo cual, perfecto Te hemos intimidado bien Botín Vamos a tomar Todo esto, esto, esto Y esto Llevamos sobrecargados Voy a tener que tirar algo Bueno, vamos a intimidarle Antes de nada Vale, para que no nos moleste Vale, ya sabemos quién es Racing Ya tenemos a Racing Bien, 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 Racing ¿Quién es Racing? El que hemos dicho, ¿no? ¿Quién se supone que es Racing? Es el de la estrella ¿Quién es Racing? Me lo marcas en el mapa ¿Haces algo con tu vida? ¿Quién es Racing? Ya sabemos quién es Racing Pero ¿Quién es Racing? Ya le hemos dejado Medio poco al tío este Vale Eh... Quiero tirar Cosas Que no me sirvan Se está corriendo el tío, ¿no? Vale, tengo fatiga ¿Hay algo que me quite la fatiga? Me imagino que no Un class, un cristal Vale, bien Siete flechas Y un objetivo Es que voy sobrecargado Necesito... Bueno, venga, vale Vale, no sé quién es Racing Creo que nos quedan Un par solo De gente de aquí Al final Entre unas cosas y otras No nos va a salir la cosa mal Si veo una carreta ahí Eso siempre suele tener cosas Me falta todavía averiguar Cómo mandar a la gente En plan para saquear un campamento Creo que no se puede Pero... Pero todo es posible ¡Hop! Vale, vale, vale Vale, vale Este es Racing Se lo pone arriba en el nombre Vale, es Racing No tiene nada que ver No tiene nada que decir Le aturdimos Llévatelo Venga, corre Múvete Múvete Aquí en la tienda Dentro de la tienda Vale, antes de que venga alguien Vale, al suelo Ok Botín Venga, lo tomamos todo Sé que vamos peladísimos O sea El edificio está demasiado cerca Espera Vamos a intimidarle Le vamos a perdonar la vida Porque así somos nosotros ¿Eso y por qué? Bueno, sí, venga Estoy a punto de cancelarlo Y cargármelo Pero... El primero De los que serán muchos Esta escoria ha venido A tomar mi tierra No encontrarán la paz aquí El dolor y el sufrimiento De mi pueblo Será devuelto Diez veces más A estos forasteros Nuestra resistencia No terminará Hasta que cada una De estas serpientes Estén muertas O se haya ido Esta tierra Es mi tierra Vale, básicamente Esto de intimidarle Es que... Es como decirle Te vas o te rajo Y tienen tanto miedo Que se van Y no vuelven en la vida ¿Vale? Tomároslo así La parte intimidatoria Vale, aquí hay algo Les puedo envenenar la comida Oh, qué bueno Y la palman todos Genial Claro, espero tranquilamente Enveneno la comida Y listo Botín ¡Holo! Es que dices Tomalo todo ¿Tengo que leer todo esto Con esta letra súper pequeña? Grameen, Flan, no sé qué Floki Estimado señor Por favor Tenga en cuenta Que True Paddy Enviado por Herald O por Ebram No sé quién es No se rige por sus métodos de trabajo Con todos los anteriores propietarios de la tierra Tiene un enfoque mucho más activo Y bla 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 Es una pausa Y leéis todo esto ¿Vale? Básicamente es Aléjate de él Querido amigo La mención True Paddy Aquí Para ayudar a ejecutar el negocio Para ir atentamente a Andrew Thompson Y no sé Sí, venga Vale Que vais a pillar todos Es que me da igual que deseáis Vais a pillar todos Y lo sabéis Voy a traer al caballo Voy a alejarme Todo lo que pueda Vale Ya puedo llamar al caballo Sí Perfecto Vale Creo que nos queda solo uno Dice Una persona muy especial Bajo la dirección de Hermal ¿Ves? Aquí nos lo traducen O sea, nos lo resumen True Paddy No ha causado nada más Que dolor y sufrimiento a mi pueblo Me han dicho Como he visto por última vez En Weber Farm Debo encontrarlo Y causar el mismo dolor Que le ha causado a mi pueblo Siempre ha sido un problema Y desde que ha empezado a escuchar a Hermal Ha causado gran dolor y sufrimiento a mi gente Él se encuentra en Weber Farm Que es un sitio que está A mitad de camino de aquí Se merece Lo que viene Busca y matar a True Paddy Vale, vale, vale Vale O sea que a este directamente Tengo que liquidarle Bien, perfecto Perfecto Una misión fácil Sin complicarme Nada de... No, tienes que interrogarle No, no, no Tienes que ir Y pegarle un tiraco Y dices tú Olé Olé Estos son piezas de arma Estos son pez Piezas de animales Piel, hojas Bienes Recursos Y esto Y esta que es una venda Me lo quedo Vale El caballo como va 37,70 El caballo va fluidísimo Perfecto Voy a... Primero voy a mirar ¿Qué es esto? Me pone aquí Vamos a tomar Tomar todo Ahí Vale Vamos al caballo de nuevo Me voy a llevar un montón de cosas de aquí Sigo con el estómago hecho polvo ¿No? Vale, perfecto Mientras que siga con el estómago hecho polvo Todo va bien El resto Bueno, pues ya iremos viendo No sé mi tribu que anda haciendo Por cierto 14 de 15 Eh... ¿Cómo puedo ver lo que tenemos nosotros? Mmm Inventario del campamento Todo esto Me han ido trayendo todo lo que les he ido pidiendo Sí Sí, 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 sí Mira, 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 mira Tengo aquí otro... Esto Vale Y si yo le doy ordeno Agregar orden Conjunto de pedidos Agregar orden Arrow No, arrow no Quiero que me hagáis de este tipo de carne Este tipo de carne Creo que sí que podéis hacerlo Quiero que me hagáis 5 Confirmamos Vale Quiero que me hagan este pedido Que creo que es con... Con carne No Ya está En un momento, niño Hala Ya está Listo Ha salido y... Y me lo he cargado Ya está Hala Eh Eso sí un flechazo Lo sabéis Olo lo que le he dado, niño Eso no se lo esperaba Voy a quitarme esto Esto La munición Vale Munición Y el arma Perfecto, perfecto Madre mía, niño Como amor de tiempo Media horita Perfecto Bueno, pues en media horita Nos hemos hecho el campamento A ver, yo sé que si investigo Seguramente encuentre muchas más cosas Más botines Pero, claro Es que, a ver Vamos a probar antes de dejarlo En plan de Si Puedo venir a Vale Vamos a ver la carreta esta Botí ¿Ves? Es que me puedo llevar de todo, niño Vale, aquí ¿Cómo ¿Cómo va Jamelgo? Jamelgo Bájate, bájate Vale, Jamelgo Es que es Es como decirle Uy, chaval Esto es un buen vendaje, eh Vale El pin El hoy El este Esto y esto Venga, ahí Del tirón Yo sigo con mi Light, stomach Vale, ahora ya El dolor de estómago ya es más ligero O sea que ya Ya va bien la cosa Vale Entonces Yo ahora cojo a mi pueblo Y le digo ¿Dónde estoy yo? Estoy en este campamento Bueno, que Ah, por cierto Pone que hay gente para liberar, ¿no? Vamos a buscar a gente ¿Hay gente para liberar aquí dentro o no? Requiere un gunpowde Ah, será para encender eso Es un poco metamera a veces la cámara Vale, cógete esto Y esto es una silla Esto es una cama Vale, y se supone que aquí hay cárcel O al menos pone el simbolito de la cárcel Esto de que se abra las puertas empujándote No me gusta mucho, ¿eh? Botín está vacío Vale Y en principio No hay nadie más, ¿no? No hay nadie encarcelado No hay nadie Allí atrás no había nadie Bueno, pues no No había nadie, ¿vale? Ponía como prisión y tal En plan de que podían tener Alguien prisionero Pero no parece ser En esta cuestión eso Vale Y ahora mi pregunta es Yo me vengo aquí Y le digo a mi poblado Quiero que ataquéis Y se envía guerreros Para atacar el asentamiento enemigo Entonces yo Mira, aquí es donde tenemos que ir ahora Vale Y yo les envío Ah, porque no están en... Ah, porque no me llega El territorio de ataque, ¿no? Vale, buscan en toda esta zona Ok, 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 ok Vale, si les envío aquí a atacar Quieren ataque aquí a atacar Pero claro Lo mismo pillamos Porque no estamos muy allá Vale, pues escucha Vamos a enviarles para recolectar Quiero enviarles a recolectar Flash A tres Con caballos Sí Venga Enviar Quedan cinco caballos Eh, recolectar Eh, quiero que vayas a por carne A caballos Sí Me quedaban cinco, ¿no? Cinco Colocar equipo Vale Vale Perfecto Enviar Ay, ¿enviar solo uno? Bueno, no lo sé Hay que vayan para allá Todos a buscar comida y esas cosas Vale Y si Ok Y puedo montar ¿Cómo vamos de...? A ver Inventario ¿Cómo vamos de madera y esas cosas? Madera 26 Necesito mucha más madera, eh Necesito más madera Así que le vamos a mandar a por madera Porque necesito mucha madera Equipar al grupo No hace falta A cinco Enviar Vale Todos a por la madera Vale Dicho He gestionado Eh, yo lo dejo por aquí Mira que botín Mira la botín por aquí Yo lo voy a dejar por aquí De hecho, ¿puedo guardar aquí? Ya, vamos a guardar aquí Webberfarm está demasiado cerca de ti Ah, qué bonito Pues no voy a grabar aquí Bueno, yo voy al campamento Voy a vaciar al Hamelgo Y volveremos a atacar Esta zona de aquí Así que la próxima vez que nos veamos Vale Va a ser atacando Esta zona de aquí Que es Webberfarm Que tenemos que matar Prácticamente a todo bicho que se mueva Porque tengo que matar a un tío Con lo cual vamos a cargarnos A todo el que se mueva Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Vamos a... Pues es que esto va a ser una locura Venga, adiós Nos vemos